Hola, muy buenas tardes. Martes 15 de octubre de 2024 comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres en el Medio Rural Hablamos con Lourdes Sánchez. Nos visitan Pablo Calabia y Lucía Vespín, ganadores del Premio Ordinario del Certamen Oficial de J de Zaragoza. Aventura y misterio en los fallos. Recogida de en seres domésticos para este mes de octubre en Tarazona y Comarca. Y en los deportes hablamos de gimnasia rítmica con Zulema Garces. Todo para ti y los tuyos. La economía circular sigue manteniendo viva Tarazona. Juntos somos más fuertes. Cree en nosotros. Consumen las empresas locales y crece con Tarazona, centro comercial abierto. Y hoy Día Internacional de las Mujeres en el Medio Rural. Para hablar de esas mujeres que viven en el medio rural pero que también han cambiado mucho en las últimas décadas. Tenemos con nosotros a Lourdes Sánchez, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Tarazona y también consejera de Comarca. Vamos a hablar con ella un poquito de esto porque nosotros también tenemos medio rural y por tanto tenemos mujeres rurales a las que vemos que no tiene nada que ver con las que, si hablamos, hace unos años. Bueno, yo creo que... Buenas tardes. Lo primero que nos esté dicho. Buenas tardes en Trámata. Efectivamente. Se empieza a ver un poco esos pequeños resultados de esa lucha constante de la mujer rural, yo creo que tan valorada, sobre todo en nuestra zona, como mujeres rurales que somos. Efectivamente. Creo que nuestra zona, siempre alguna vez lo hemos hablado, ha sido muy matriarcal y gracias a esa mujer rural muchas poblaciones se mantienen y se siguen teniendo en cuenta. ¿Qué vamos viendo? Pues que ahora ya ha entrado una generación en la que posiblemente la gran mayoría de madres y abuelas trabajaban en casa, en los trabajos tampoco valorados del campo, ¿no? Que se mantenían gracias a ellas y esa nueva generación ya pues o ha salido del campo y de esa casa o está ya teletrabajando o se ha estudiado o se casó y siguió trabajando, ¿no? Ese gran cambio de mentalidad, pues estamos viendo los resultados y lógicamente es necesaria la mujer rural en todos los ámbitos, se decida, en el que se decida, ya sea se trabaja en el campo, en casa, en la industria o esa gran revolución que fue, sobre todo desde la pandemia, el teletrabajo, ¿no? Y la firma digital, yo creo que es importantísimo. Esa nueva visión que, lógicamente, el medio rural va a existir, el medio rural tiene que existir y por tanto tenemos que apoyarlo desde esa otra perspectiva, ya no solamente de la mujer, y estamos hablando de la mujer en el medio rural porque es el Día Internacional que se dedica a ellas, nos dedican porque en realidad esta zona está rodeada además de pequeñas localidades que están cada vez más impulsadas precisamente por mujeres. Sí, yo creo que vemos desde la agricultura a mermeladas, a todo, yo creo que es importante y mantener esas ciudades tan chiquititas como puede ser o esas poblaciones pequeñas o esos pueblecitos, ¿no?, con tan poquita población y que haya una mujer ahí que se mantenga ya con una generación más joven y yo creo que es importante porque da impulso. Yo creo que él lo pone a la población y al pueblo en una zona, en un mapa y hoy día con las redes sociales es importantísimo diferenciarse en ese aspecto y yo creo que hay que dar aún más valor todavía a estas nuevas generaciones que han decidido teletrabajar desde casa e impulsar su trabajo y darle un nuevo ambiente, una nueva forma de ver el mundo rural porque yo creo que tiene una calidad humana y una calidez diferente, ¿no? El que llegaran los medios de información, de difusión, pues toda la tecnología a estas localidades pequeñas ha sido un punto de inflexión pero yo creo que ha habido más puntos de inflexión que yo creo, no lo sé Lourdes, pero que pueden empezar ahí sobre los 60, los 70 cuando la gente ya empieza a salir a estudiar fuera, a formarse, unos vuelven, otros no, eso pasa en todos los sitios y esas son las mujeres que a lo mejor ahora están siendo diferentes, incluso están trabajando por esa localidad pequeña en la que tienen cambiándole totalmente la visión. Sí, de hecho hay muchas mujeres rurales que ya se han jubilado, que siguen luchando por tener desde cursos, formaciones, mucha otra forma que no solamente es vivir que has tenido una etapa que has tenido que salir pero que has vuelto a valorar, ¿no?, la zona rural y yo creo que ese impulso de la mujer porque es verdad que somos muy emprendedoras, tiramos muy del carro tanto de amistades como de familia, hace que la zona rural tenga tanto valor, ¿no?, no solamente en las tradiciones sino también en las nuevas tecnologías y lo ha hecho ese cambio de mentalidad, de la formación y que yo creo que ya esas generaciones se están asentando, lógicamente falta mucho, ¿eh?, o sea, vamos a ver, no… Estamos en el camino. Estamos comenzando a ver eso, sí. En el camino, pero el cambio ha sido bastante considerable. Sigue quedando, es decir, si nos vamos a ciertas, algunas zonas de población muy pequeñita o más cercanas a la zona del Pirineo, aquí en el Moncayo también, siguen estando, ¿eh?, esa mujer rural, ¿eh?, efectivamente, y bien mayores. Por favor, sigue estando, ¿eh?, que incluso pueden vivir solas, que tienen, no sé, el valor de decir, no, pues yo me quedo, o sea, hasta el final. Sí, están hechas otra pasta, ¿no?, esa frase de estar hechas otra pasta. Y esa es la diferencia que estamos viendo, que vemos que esa generación de mujer rural se va modificando y viene un poco a raíz de esos cambios de tradiciones de los años 70-80 y esas generaciones son las que estamos viendo ahora en nuestras zonas rurales y yo creo que está viniendo muy bien porque se están manteniendo muchas cosas y están viniendo nuevos escenarios, ¿no?, a la zona rural. Tú lo has dicho además, esas personas que han salido y que cuando se jubilan vuelven otra vez a ese medio rural y además ayudan, impulsan y viven ahí, pero también están esas otras personas, que a lo mejor son menos, pero que sí que no son ni siquiera de ese medio rural, que han ya de una vida, pues, escritoras, bueno, artística, y que deciden terminar, pues, la última etapa o la mitad de su vida, bueno, en un medio rural y ahí trabajan porque se está viendo bastante... Yo creo que viene un poco a esa calidad y calidez, ¿no?, muy parecida. Que trabajan desde ahí. Que trabajas desde estas zonas rurales, que tienes una cercanía que la vida del estrés de una gran ciudad no te lo puede dar, no es que no sea bueno, sino que las distancias y la aceleración no te lo puedo dar y sin embargo en la zona rural sí, ¿no? Yo creo que la sensatez y sobre todo la calma de la edad te hace ver otras cosas que cuando tienes la juventud, pues, es que no las quieres. Quieres vivir a mil, quieres tener todo ya y la zona rural te hace parar, pensar y un poco revisar las cosas y hacer todo con más calma, ¿no? Y entonces en esa época de la calma hace que retomen personas al medio rural, hayan sido, ¿no?, de pueblo, ¿no?, como se suele decir, y que retomen una población rural como su nuevo pueblo en esta última etapa o cuarta etapa tan maravillosa que yo creo que te puede dar una calidad y calidez al final de los tiempos, yo creo que es muy buena y que eso nos enseña a la gente joven, ¿eh? Bueno, yo ya no tengo un joven, pero nos enseña a la gente que es más joven a la importancia de parar, pensar y tener al vecino de al lado que te pregunte qué tal, buenos días. Yo creo que eso también hace importante las zonas rurales. Es importante, yo ahora mismo, no sé si estaré en lo cierto, pero creo que el punto desde donde se tiene que trabajar también la zona, ya no en general, ya hablamos también de las mujeres rurales, pero en general es desde ese punto de vista de la despoblación. Precisamente por eso hay que luchar para que la gente o vuelva o se quede o, bueno, pues que valore esas zonas. Ya sea por teletrabajo, ya sea por la edad de que quieras la calma y vistes una zona que te encantó como la zona del Moncayo. Y te enamoras y dices, bueno, vengo aquí. Correcto, ¿no? De ese alledo o de esas setas o de nuestra ciudad de Tarazona. Sea lo que sea, que esas mujeres, porque hoy hablamos de la mujer rural, se mantengan, vuelvan o de repente descubran, es bueno. Que emprendan la formación y lleven un curso, que quieran emprender un negocio nuevo o que, ojo, que quieran vivir como amas de casa en la zona rural y que quieran traer a su familia. Todo es bueno y eso mantiene la despoblación tan importante. Hay que luchar, lógicamente, seguir desde lo que nos toca a nosotros, desde lo que yo represento, todo lo que son el tema de las tecnologías, que es tan importante, porque eso sí que ayuda muchísimo. Pero seguiremos luchando y estamos empezando a ver esos brotes verdes, de que realmente toda esa lucha está funcionando y esas generaciones de ese cambio de mentalidad, pues lo estamos viendo nosotros en la zona rural. Pues el Lourdes, feliz día de la mujer rural, del medio rural. Todas somos, pertenecemos o estamos cerca. Sí, somos mujeres rurales. Y bueno, pues aquí estamos luchando por ello. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotras. 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 Hablamos ahora de ese premio ordinario del certamen oficial de Jota en la edición 138, nada más nada menos que ha tenido lugar en Zaragoza en estas fiestas del Pilar, y hablamos con sus ganadores, no es de sus ganadores, son Pablo Calabia y Lucía Vespín. Pablo es de Tarazona, Lucía es de Zaragoza, pero ellos han competido, han bailado juntos para traernos ese galardón que se han ganado, pero muy bien ganado. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Empezamos contigo, Pablo. Vale. Vamos a hablar un poquito de, pues eso, cuánto tiempo llevas bailando la Jota. Pues yo llevo bailando la Jota nada más y nada menos que 11 años. Yo empecé a bailar a los 3 años. Empecé aquí en Tarazona, en la Escuela Municipal de Tarazona. Conchus Ortega. Conchus Ortega, así es. Y bueno, he ido pasando por diferentes grupos hasta que ya di el salto a Zaragoza, y empecé en el grupo Folclórico Cierzo, que es el grupo que a día de hoy seguimos. Y bueno, pues hasta hoy, ahí seguimos. Ahí estáis. Lucía, tú no eres de Tarazona, pero lógicamente has competido con un turiasonense, y bueno, pues hace como que, que hace ilusión, ¿verdad? El teneros aquí a los dos, porque los dos os habéis currado mucho este premio. Creo que era la cuarta vez que pasabais por este certamen. Un certamen que es todo un clásico. Hemos hecho 138 ediciones, nada más nada menos, 138 ediciones, que se dice pronto. ¿Qué se siente, Lucía, cuando dices, joder, después de cuatro veces que yo compitiendo, que me lo han dado, que aún le he ganado, que aún le he currado? Pues emoción. Al final, todo el mundo te diría lo mismo a esta pregunta, pero precisamente para nosotros este año, que nosotros lo disfrutamos un montón, pudimos ser nosotros mismos, y precisamente que este año llegue el premio, habiendo hecho esa actuación, es más especial todavía. Es más especial. Estamos hablando de que tú vives en Zaragoza, y Pablo vive en Tarazona, tiene su trabajo aquí. A la hora de ensayar, eso conlleva que o Pablo te va a ir a Zaragoza, o tú tengas que venir a Tarazona. Pues sí, sin duda, eso lleva muchos viajes de aquí para allá, pero bueno, vamos alternando, vamos alternando un poquito, Tarazona, un poquito a Zaragoza. Sí que es verdad que el grueso de los ensayos está en Zaragoza, porque allí, pues bueno, tenemos nuestro local de ensayo, tenemos allí a las personas que nos forman, entonces la mayor parte de los ensayos semanales lo hacemos allí, pero es verdad que cuando se acercan fechas señaladas, pues como algún certamen o algún espectáculo o algo más especial, siempre vamos alternando un poco en función de los horarios también, trabajos y demás, pero nos adaptamos muy bien. ¿Cómo y cuándo decidís que vais a formar pareja de baile? Pues bueno, es en el año que empezamos, cuando nuestros formadores, Javier Vespín y Seila Palacino, contactan conmigo para ir a bailar a Zaragoza, entonces ellos me dicen que hay una chica que está buscando un bailador, me dicen quién es, me enseñan vídeos de ella, y yo digo, pues bueno, pues vamos a probar, a ver, vamos a iniciarnos en esta aventura. Y así fue el inicio de todo y hasta hoy. Porque cada uno tenéis vuestro trabajo, lógicamente nos dedicáis de lleno, vivís de la jota, tú acabas de terminar periodismo, como me has dicho antes, y tú estás trabajando aquí también en un banco, con lo cual eso conlleva que esto es algo aparte, o sea, tenéis que sacar horas y tiempo, tiene que gustar mucho, Lucía. Sí, al final es quitar tiempo de estar con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros amigos, pero tenemos la suerte también de que nos llevamos muy bien, que ante todo somos amigos, entonces también eso lo hace más fácil y por supuesto es algo que nos gusta, es algo que nos llena y que si no, evidentemente, no lo estaríamos haciendo. ¿Cuántos días y cuántas horas a la semana? Pues de normal suele ser un día a la semana de solista, de pareja solista y otro de grupo, pero evidentemente cuando llegan estas fechas, te puedo decir que desde julio no hemos parado a hacer festivales y en septiembre no ha habido día que Pablo no haya bajado a Zaragoza. Porque vosotros hacéis más, o sea, competís más, concursáis más veces en certámenes, no solamente en el Zaragoza. Sí, hasta este momento que hemos ganado el ordinario, anteriormente sí que habíamos ido a otros pueblos y demás, ahora una vez que ya hemos obtenido el premio ordinario ya no podemos ir a más pueblos, pero seguiremos evidentemente yendo de festival con el grupo y lo que haga falta. Pablo, cuando empiezas de pequeño, me imagino que es porque o en tu casa o alguien te lo dice, o porque a ti te gusta bailar la Jota y dices, venga la Jota. Pues la verdad que es iniciativa propia. Sí que recuerdo, porque es verdad que no tengo en mi familia a nadie que haya bailado, sí que recuerdo, bueno, no recuerdo porque no lo he visto, sino he visto alguna foto alguna vez de mi madre de joven bailando también, como decía Lucía en alguna extraescolar, o hay alguna foto de ella bailando. Mi abuela también alguna vez echaba algún canto en alguna comida familiar, pero es verdad que no tengo nadie en la familia que haya sido como un referente para decir yo voy a apuntarme a bailar Jota. Yo veía porque en Tarazona tenemos la suerte de que ha sido una ciudad de mucha Jota toda la vida. También tenemos un certamen desde hace muchísimos años, que por cierto era también un clásico que presentaba Conchita Carrillo y que ahora lo hace Pilar Carcabilla. Así es, que además tenemos la suerte de contar con ese premio, es uno de los que más ilusión me hace, después, o a la par que el ordinario diría. Y bueno, pues como estaba diciendo, eso era iniciativa propia. Yo veía mucha Jota y yo decía, pues esto me gusta, esto yo lo quiero hacer. Me ponía vídeos, yo me acuerdo de estar viendo precisamente este certamen de las fiestas del Pilar, antes lo emitían en directo, yo me acuerdo de pegarme toda la mañana pegada a la televisión, viendo las Jotas. Viendo bailar la Jota. Sí, viendo bailar y cantar, hasta que ya por fin puedes acceder a la Escuela Municipal a bailar y ahí fue donde empezó todo. Y tú, Lucía, me has dicho que empezaste en extraescolares, en el colegio. ¿Tienes a alguien que también haya sido Jotero o haya estado vinculado a la Jota? Sí, mi familia, mi abuelo especialmente, tocaba la U, Bandurri, además. Entonces me viene un poco de ahí. Yo me acuerdo siempre de salir en las rondas del pueblo, que a mí me daba muchísima vergüenza cuando eran las fiestas y decía que yo no quiero salir, que yo no quiero salir. Me hacían salir a tocar las castañeras y hasta ahora. Y luego también mis primos, que además el año pasado fueron ellos los ganadores del ordinario, lo cual me hace ilusión haber sido justo la siguiente. Ellos también bailan y también yo me acuerdo de ir a verlos a los festivales y yo los veía y decía, joder, me encantaría hacer lo que hacen ellos y también un poco impulsada por ellos he iniciado este camino. Joteras es más fácil ver, sobre todo bailando. No sé qué pasa últimamente con los joteros, pero bailadores. Dales un consejo porque yo creo que en tal zona necesitamos ahora mismo bailadores. Pues sí, es verdad. Es verdad que la jota siempre ha estado un poco estigmatizada como muchas cosas en esta vida y bueno, al final no hay nada más gratificante que hacer lo que a uno le gusta. Entonces, animar a todos los chicos y todas las personas independientemente del sexo que sean que se animen a bailar la jota. Hay que cuidar nuestras raíces, hay que cuidar lo que es nuestro, hay que mantenerlo. Es muy importante, sobre todo en gente joven y de verdad hay que hacerlo. Y además, bueno, desde aquí quiero mandar unas palabras enormes de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este premio, pero en especial a todos los turiasunenses porque es verdad que desde el día uno han estado volcados, todos ahí con nosotros, nos han mostrado muchísimo cariño, muchísimo apoyo, tanto en este concurso como en todos los demás que hemos hecho. Muchísimo apoyo, muchísimas enhorabuenas por la calle y todo el mundo. Entonces, es verdad que me hace muchísima ilusión. Además, este año el certamen oficial ha retomado una tradición muy antigua que es decir el nombre del que procede cada concursante. Entonces, me ha hecho especial ilusión que me presentaran como de tal zona. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Turiasunense de Pura Cepa y bueno, pues Aragonesa también de Pura Cepa. Enhorabuena a los dos y como tú bien has dicho, lo importante es que sepamos disfrutar de nuestras raíces, mantenerlas y además la Jota, nuestro folclore ahora mismo está dando muchísimos, hay muchísimos avances, se está investigando muchísimo pero siempre sin apartarnos de eso, de lo que es las raíces, de lo que son las raíces de lo nuestro. Enhorabuena a los dos y nos vemos en el próximo certamen, en el próximo galardón que nos traigáis. Gracias a vosotros. Aventura y misterio en la localidad de los fallos. La localidad de los fallos propone vivir una experiencia inolvidable poniendo a prueba tu ingenio. Por ello te invita a vivir su escape room donde el misterio del Moncayo y las tierras altas de la comarca de Tarazona te esperan. En breve más información sobre fechas, horarios e inscripciones. Vamos con esa recogida de enseres domésticos para este mes de octubre en Tarazona y comarca. El próximo fin de semana, domingo 20 y lunes 21 de octubre tendrá lugar la recogida de enseres domésticos en Tarazona y la comarca. El domingo día 20 de octubre la recogida será en los municipios de la comarca de Tarazona y el Moncayo y el lunes día 21 de octubre será en Tarazona. Dichos enseres deberás de colocarlos junto a los contenedores de basura a partir de las 9 de la noche. Este servicio es bimensual y se recuerda que únicamente pueden depositarse objetos en seres domésticos y no pueden depositarse los siguientes neumáticos escombros pinturas restos de derribos y obras ventanas puertas sanitarios cristales depósitos restos de poda y otros objetos que no se consideren en seres domésticos. y arrancamos también el curso que ya ha arrancado con el club de gimnasia rítmica y baile de Tarazona que bueno pues su preparadora su instructora la tenemos aquí con nosotros que es Zulema Garcés y vamos a ver cómo ha sido ese arranque de curso con todas estas chicas que tienen tantas ganas de hacer cosas durante todos los días que quedan hasta fin de curso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues bien, bien ya estamos aquí arrancados y muy bien arrancados la verdad que este año pues ya se tenían muchísimas ganas porque además veníamos de finales del curso pasado pues que había muchas indasquías que querían arrancar con nosotras en este nuevo año y bueno, pues hicimos puertas abiertas evidentemente como muchas de las actividades que hoy en día hay y muy contenta muy contenta porque ha habido una expectación alucinante o sea, hemos tenido muchas niñas como diría mi madre que esto es muy antiguo pues seguimos en la sección femenina seguimos seguimos pero bueno yo siempre digo que desde aquí hacemos un llamamiento también a los niños que quieran venir a probar evidentemente y por supuesto estamos ahí para lo que necesiten no sé cuántas chicas habrá ya inscritas se puede saber ya o está abierto todavía el plazo para inscripción bueno, a ver hicimos puertas abiertas los primeros la primera semana de octubre pero bueno viendo que ha habido mucha expectación y evidentemente que me ha llamado muchísima gente pues continuamos y seguimos haciendo pruebas abiertas o sea, que no hay ningún problema en que vengan a probar cualquier día cualquier hora en los horarios de las actividades vamos a hablar de esos horarios y de ese lugar en el que van a tener lugar esa actividad sí, pues mira hacemos los martes y los jueves de cuatro y media a cinco y media estaríamos con las niñas de iniciación las niñas que han venido a probar y las niñas que se quedan más chiquitinas y luego continuamos la siguiente hora de cinco y media a seis y media con las más veteranas que en este caso son las niñas que ya llevan conmigo desde casi la pandemia que se reinició nuevamente la ginesia después del parón como siempre lo he comentado y bueno ellas sí que es verdad que ya llegamos un nivel un poquito más alto ya cogen aparatos y ya también puedes hacer más cosillas con ellas cualidades que tiene que tener alguien que quiera hacer este tipo de actividad bueno yo siempre digo que lo importante es la actitud la actitud y las ganas vale entonces esta actividad yo creo que lo que refleja un poco es pues eso la alegría la diversión el pasárselo bien aprender evidentemente las cosas de la ginesia rítmica pero también pasárselo bien es lo que hablamos que bueno bastante tienen los niños hoy en día que estudiar y que hacer y que son actividades pues bueno que tienen que ser divertidas quieras que no también es un deporte supongo que todo lo relacionado con la flexibilidad la psicomotricidad todo esto lo trabajaréis allí sí también exactamente es parte de los entrenamientos de la semana lo hacen todo el mundo tanto las niñas psiquitinas como las mayores todo el mundo tenemos que pasar por el calentamiento y un poco pues eso los ejercicios que se tienen que aprender y demás pero bueno lo hacemos ameno y divertido mezclamos también el baile moderno que muchas veces hay gente que me pregunta pero es gimnasia rítmica sí es gimnasia rítmica pero también dejo claro que el club también es de baile moderno o sea que también hacemos partes de baile de baile moderno mezclamos un poco el contemporáneo porque una de las partes importantes de la gimnasia rítmica no es solo la flexibilidad en las tablas o coreografías de la gimnasia rítmica también hay incluidas minutajes se llaman así minutajes de baile que tienen que ir en coreografiado aparte de hacer lo típico el espagat que dice todo el mundo la paloma el molino todas esas cosas aparte de eso sí que es verdad que tienen que tener una base de baile con lo cual ahí aprovechamos y hacemos baile moderno para después meterlo en la coreografía es más difícil cuando toca pues hacerlo en grupo trabajar en grupo trabajar en grupo es más difícil esa coordinación con los demás y más tienes que llevar también ya algún elemento no es ni fácil ni difícil es diferente ¿por qué? porque lo normal es que siempre empecemos por conjuntos con las niñas porque primero es más fácil y segundo podemos dentro de su normativa podemos coordinar a todo el grupo siempre aprendiendo todo lo que es la técnica y la normativa de gimnasia rítmica para luego las competiciones que hacemos a final de curso y demás pero una niña cuando despunta o una niña cuando ves que la actitud de la gimnasia rítmica es muy buena ahí es donde le metemos la base de individual y le podemos realizar un individual que después en las competiciones bailaría en la categoría de individual ella sola o sea que es al revés de lo que se puede pensar que es se empieza en grupo y luego el que despunta pasa a individual correcto así es y normalmente parece que dices bueno voy a realizar individual para luego pero no es así en la gimnasia rítmica es así ¿estéis federados tu lema? ¿federados con la federación de la agonesa? no porque lo que siempre hablamos es una actividad la gimnasia rítmica que en ese sentido nos pone mucha mucha problemática no solo a mí sino siempre hablamos de los pueblos de alrededor de Zaragoza los que ya estamos un poquito más lejos por eso a veces nos quejamos de que la federación aragonesa no tiene en cuenta niveles en los cuales son muy de iniciación en los pueblos primero porque nos toca lejos y parece que somos los olvidados y segundo porque no nos facilitan el nivel que se necesita para empezar en un base se llama en un base ahora hablo un poco más en técnicos en un nivel base en gimnasia rítmica un nivel base de gimnasia rítmica mínimo vienes a entrenar unas 5 horas a la semana mínimo y te exigen ejercicios y técnicas que es muy difícil empezarlas desde cero o sea para eso tienes que tener un entrenamiento muy duro y tienes que tener una técnica bastante más dura o sea que es necesario por ejemplo tener este tipo de aprendizaje para luego acceder al otro correcto impedimentos que luego tenemos bueno Taranzona nos impide el que no estamos al lado por ejemplo con Mutebo o como casetas por ejemplo que están cerquita y aún ahí pues puedes un poquito meterte en Zaragoza en los entrenos pero desde aquí es inviable tenerte que ir a Zaragoza todos los días a entrenar 3 horas para llegar a un nivel base que hablamos que luego o sea hay niveles hasta llegar a un nacional imagínate el entrenamiento que tienes que tener para llegar ahí aún así las chicas compiten lo que pasa que siempre decimos la competición no es federativa la competición lo que hacemos es que todos los pueblos alrededor de Zaragoza que estamos un poco ahí abandonados entre comillas por la federación que no nos permite entrar ahí con un nivel base lo que hacemos es que nosotros hacemos lo mismo poniendo las mismas normativas más sencillas más todavía más básicas porque piensa que casi todos entrenamos dos días a la semana dos días dos horas a la semana entonces claro lo mismo que yo entreno lo entrena por ejemplo Epila Calotorao Sástago todo pueblecillo es que estamos un poquito lejos de Zaragoza y que entrenamos exactamente lo mismo entonces nosotras nos ponemos un nivel nos ponemos unas categorías con todo lo que tienen que hacer que es lo mismo que en la federación prácticamente y ahí es donde nosotros nos hacemos nuestros torneos y así las alumnas pueden optar luego a continuar de la otra forma correcto o sea es como un primer paso y una primera pues es un primer contacto y donde se forman inicialmente eso es y luego también pues un poquito adaptas un poco eso lo que es la federación a este tipo de eventos y les das esa formación y las y el poder realizar no solo exhibiciones de fin de curso sino competiciones a nivel nuestro o sea no es ya te digo un nivel federativo pero sí que es un nivel bastante majete y las niñas pues se lo pasan muy bien se implican y también se divierten que es lo importante proyectos ¿alguno habrá ya? aunque sea que se empezó la semana pasada como aquel que hablamos tenemos algunos sí tenemos algunos ya hemos empezado a realizarlo además pronto pues me imagino que habrá noticias de ello también ya os lo comentaré pero bueno sí hemos empezado ya arrancando fuerte y bueno este año como hay más niñas pues también tenemos que un poco avanzar ha crecido el número de alumnas sí 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 la verdad es importante es muy importante es muy importante porque además es que si no no coges no avanzas o sea no coges el ritmo digamos cuantas más niñas pues muchísimo mejor y sobre todo pues eso podemos hacer ahí una gran familia que es lo que siempre echo de menos antes de de la pandemia el volver otra vez a recopilar pues eso padres con niños el irnos a competir pasándolo bien ese vínculo que se crea dentro de este tipo de agrupaciones sí exactamente y que es muy positivo sí a ver si en la próxima hablamos también de niños aunque sean uno dos tres empezar y si no pues oye no pasa nada niñas sabemos estamos todas entonces pues es normal que a lo mejor es que cundimos más qué sé yo qué vamos a hacer bueno a ver siempre se dice pues eso que parece que es una actividad pues eso muy femenina pero hay que intentar que no sea femenina exactamente es un deporte quieras que no es un deporte quieras que igual que las niñas ya pues es normal que juegan al fútbol y a otros deportes también es normal que los chicos pues si les gusta ¿por qué no? ¿por qué no? enhorabuena y seguimos hablando de esos proyectos pues muchas gracias únicas by Lola te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits estamos en calle Marrodán 19 Tarazona Lola Boutique te encantará Lola Boutique hasta aquí las noticias de hoy agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las nueve la segunda edición y mañana a esta misma hora será aquí en antena aragón para zona noticias sean felices